Y ahora Juan Carlos Fernández nos acerca toda la información del deporte. Queremos saber, Juan Carlos, cómo recibieron en París, en Aymar. Imaginate, de la mejor manera, el gran símbolo de estas horas. Pasó una de las semanas más difíciles en cuanto a la decisión. Por lo visto, mucho no le terminó costando. Vos sabés que esos 222 millones de euros tan trillados y tan mencionados en las arcas de Barcelona, la van a reforzar, pero pierden un futbolista que el Barcelona mismo tenía la posibilidad de disfrutar en aquel recambio que uno imagina cuando Lionel Messi, esto va a ser en cuatro, en cinco, Messi parece interminable también, ¿no? Pero obviamente figuraba por su edad, de 23, 24 años, como el sucesor. Bueno, Neymar ya fue presentado allí en el Parque de los Príncipes. Jueguito mediante, se animó a un merci, dijo gracias a toda la gente. Micrófono en mano, vengo aquí para hacer historia. París es verdaderamente mágica. Sostuvo, acompañado por un grupo de niños, como estamos observando, dio una vuelta al estadio. Fíjate el estadio, ¿no? Absolutamente repleto. Esto, Mariana, habla a las claras de la magnitud que tiene para la gente de París la llegada de este verdadero ídolo, símbolo mundial de gran proyección. Es realmente una incorporación importante. Yo te diría más, que para el Paris Saint Germain, para toda Francia, porque no es un país que, más allá de la época del Platini y demás, no tuvo demasiada repercusión, ni siquiera pudo ganar una Champions League. Bueno, el Paris Saint Germain justamente apuesta a esto, a ser un grande en Europa.